Hemos estado en pláticas con las áreas de bancos, Bancomex, Finza, para acercarlos a los empresarios y a las organizaciones empresariales para que den a conocer sus planes y puedan acceder a ellos. Hemos estado platicando con Hacienda, estamos buscando con Hacienda una mesa de diálogo con los puntos que Canirá, Canaco, contadores están expresando, que tienen sus observaciones acerca de la propuesta en materia de incentivos fiscales. Entonces estamos mandando a México esa información que esperamos que muy pronto tengamos abierta esa mesa para que los apoyos que están en papel puedan ser aterrizados en la práctica y beneficiar a los pequeños y medianos empresarios. Entonces sobre muchos frentes estamos trabajando con CEDESOL, con la Secretaría del Trabajo para el apoyo al empleo temporal, para el apoyo a las nóminas de los restauranteros, en fin, en varios canales buscando que la planta productiva pueda seguir activa y pueda tener circulante para salir al frente de la contingencia. ¿Alguna reflexión final de toda esta reunión? Bueno, la reflexión final es de que estamos todos, hoy fue una reunión más, en la que nos estamos poniendo el acuerdo en el mismo canal, la misma forma de afrontar las cosas, que todos los hoteleros, cámaras tengan la información de lo que está pasando en la promoción turística, las fechas de los torneos, las condiciones, cuando hablo de aeropuerto, todos tener la misma información para a su vez estarla expresando a nuestros clientes y tener éxito en la próxima temporada.